Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este nuevo tema. Mi nombre es Tito Ábalos y en esta oportunidad quiero comentarles un poquito sobre gobierno electrónico y gestión pública. Es muy importante conocer que las tecnologías de información y comunicación están transformando prácticamente la forma como vivimos. Ya han transformado la forma como trabajamos, están transformando la forma como nos estamos educando. Los avances en tecnología y en medicina son cada vez mucho más grandes. La forma como nos transportamos también ha cambiado con la aparición de los vehículos autónomos. El dinero como lo conocemos ha cambiado con la aparición del Bitcoin. La domótica y el Internet de las cosas está cambiando la forma como vivimos en nuestros hogares. Hasta la forma como nos entretenemos está cambiando. La aparición de Netflix y las diferentes plataformas de streaming han hecho que la forma de consumir televisión cambie. Ni que decir de la forma como nos comunicamos con el uso del celular. Prácticamente estamos conectados las 24 horas. Hay personas que ni siquiera apagan el celular de noche. Entonces la forma como nos comunicamos gracias a las redes sociales también ha cambiado. Ya lo decía Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese Quien Pueda que la automatización es el futuro. Está cambiando prácticamente todos los ámbitos que hemos visto y tenemos que estar a la vanguardia. Tenemos que conocer cuáles son esos avances y cómo lo vamos a afrontar al futuro. Pero ¿cómo está el gobierno? Es la pregunta. ¿Qué pasaría si juntamos las tecnologías de información y comunicación más que el gobierno? Lo que pasaría si juntamos las tecnologías de información y comunicación con la parte política. Lo que tendríamos es una gestión eficiente, con procesos adecuados, con tiempos reducidos. Entonces, ¿cuáles son los aportes que tienen las tecnologías de información y comunicación para el gobierno? Primero, facilita las fuentes de información. Segundo, los procesos se hacen mucho más rápidos y fiables. Tercero, se implementan canales de comunicación inmediatos para poder tener una comunicación con el ciudadano y los demás elementos que conforman parte del Estado. La capacidad de almacenamiento actualmente es mucho más grande. Podemos subir información a la nube cada vez mucho más pesada. Entonces, son esos aportes de las tecnologías de información que van a contribuir de forma significativa a la gestión del gobierno. Porque también permite la automatización del trabajo, facilita el trabajo. La interactividad también es posible gracias a las tecnologías. La digitalización de la información, la reducción del uso del papel, la minimización de los trámites se hace gracias a la tecnología y lo cual se traduce en una mayor transparencia en la gestión pública. Ahí radica la importancia del uso de la tecnología en el gobierno. Entonces, ¿cómo definimos gobierno electrónico? Podemos decir que gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de información y comunicación que permiten mejorar los servicios y la información ofrecidos a los ciudadanos. Aumenta la eficiencia, aumenta la eficacia en la gestión pública e incrementa la transparencia del sector público y la participación ciudadana. Esto es muy importante porque sin tecnología no podríamos lograr lo que se ha dicho. ¿Cuáles son los objetivos entonces del gobierno electrónico? Primero, reducir el gasto público. Segundo, facilitar el acceso del ciudadano a los servicios públicos. Gracias a la tecnología se puede hacer eso. Mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública también es posible con la tecnología. Combatir la corrupción también es posible. Se puede hacer mucho más transparente utilizando tecnologías de información y comunicación. Se logra una mayor participación ciudadana, se fortalece la interacción entre el gobierno y los ciudadanos y genera más confianza. Al haber mayor comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, estamos generando mayor confianza. Son entonces los objetivos que busca el gobierno electrónico. El gobierno básicamente se relaciona de cuatro formas. Primero, se relaciona con las empresas, se relaciona con otros gobiernos, se relaciona con los mismos empleados públicos y también, y lo más importante, se relaciona con la ciudadanía. Y todo eso lo hace gracias a las tecnologías. El gobierno electrónico tiene básicamente definidos cinco fases o cinco etapas. Primero está la presencia, segundo la interacción, tercero la transacción, cuarto la transformación y quinto la participación democrática. Veamos ahora cada uno de esos elementos o de esas fases. La presencia. En esta etapa lo que se busca es brindar información. Para eso el gobierno va a disponer de páginas web, de blogs o de portales digitales donde va a subir información sobre leyes, reglamentos, documentos, estructuras, pero todavía no hay relación con el ciudadano. Lo que se quiere solamente es brindar información. En la segunda etapa de interacción, lo que se busca es crear canales de comunicación para que el gobierno se pueda comunicar con las empresas y con todos los ciudadanos también. Lo que se busca en esta etapa es justamente la interacción a través de esos canales de comunicación. En la tercera etapa, es la transacción. Lo que se busca es implementar o facilitar los trámites y para ello es necesario implementar medios digitales de pago. Es decir, que el gobierno va a posibilitar de que el ciudadano pueda pagar desde su casa, a través de tarjetas de débito, a través de la utilización de aplicaciones, va a poder hacer trámites de forma electrónica desde su casa. Eso implica la transacción, el facilitar al ciudadano un mayor acceso a aplicaciones y medios para poder hacer sus transacciones. Después está la etapa de transformación, donde ya la gente está acostumbrada a utilizar dispositivos para poder pagar, está acostumbrada a realizar trámites de forma electrónica, ya se evitan las colas, se evitan presentar documentos físicos. En esta etapa de transformación ya es básicamente el aprovechamiento de las otras etapas. Es decir, que en esta etapa lo que se quiere es beneficiar a la mayor cantidad de gente y que la gente pueda acceder a todos los servicios digitales que el gobierno ha incorporado para facilitar justamente la vida de los ciudadanos. Y la quinta etapa es la etapa de participación democrática. En esta etapa lo que se busca es utilizar medios digitales, por ejemplo, para implementar el voto electrónico, para que haya acceso a información y que el gobierno pueda ser, digamos, más cercano a la población. Entonces, en la última etapa ya se implementan las tecnologías de información y comunicación para la parte de elección, de los partidos políticos, para una mayor participación democrática. Lo que se busca acá es, más que todo, facilitar el voto de los ciudadanos y que más gente vaya a votar. Son entonces las cinco etapas que conforman el gobierno electrónico. Dentro de Latinoamérica hay muchos ejemplos de países que han implementado gobierno electrónico. Han visto los objetivos que tienen o los beneficios que tienen las tecnologías de información y de qué forma se puede llegar a tener un gobierno mucho más eficiente, mucho más transparente, utilizando esas tecnologías de información. El primer país que está a la cabeza, en Latinoamérica hablamos, es Uruguay. Uruguay lleva ya más de 25 años en gobierno electrónico con su proyecto de Uruguay Digital. Han implementado diferentes redes de comunicación, diferentes software que actualmente utiliza Uruguay, software que han sido creados en Uruguay y que han facilitado la gestión del gobierno. Actualmente el plan de gobierno digital de Uruguay está planificado hasta el 2020, el próximo año, el cual contempla seis pilares. El gobierno cercano, el gobierno abierto, el gobierno inteligente, el gobierno eficiente, el gobierno integrado y el gobierno digital y confiable. Entonces, como ven, no solamente es algo utópico, sino que muchos países, incluso en Latinoamérica, lo estamos mostrando, han utilizado o están utilizando tecnologías de información y comunicación para poder mejorar la gestión pública. Colombia lo mismo. Colombia es otro de los países que ya tiene más de 20 años implementando gobierno digital y con muy buenos resultados en cuanto a agilización de trámites, en cuanto a acceso a información, en cuanto a transparencia. Chile también es otro país, es otro ejemplo de gobierno electrónico que ha avanzado bastante. Y una de las cosas que ha destacado Chile ha sido, por ejemplo, este proyecto educativo llamado Enlaces, que nació en el año 1992, el cual aglutina todos los colegios fiscales de Chile. Esto permite que democratizar un poco la educación, es decir, que los estudiantes que están en el campo avancen lo mismo que los estudiantes que están en la ciudad. Algo muy innovador para su época, estamos hablando de que empezó el proyecto enlace de 1992, actualmente ya tiene un avance del 90, 90 y tanto por ciento, pero es un ejemplo de incorporación de tecnologías de información en la educación. Y eso es parte del gobierno. Otro ejemplo que también ha implementado bastante es Chile sin papeleo. Otro proyecto que es parte del gobierno electrónico, en el cual se han eliminado el 75% de los trámites en papeleo. Es decir, que actualmente en Chile se puede crear una empresa de forma electrónica, se puede solicitar documentación de forma electrónica. Como les dije, el 75% de los trámites físicos en Chile se han eliminado. Entonces son ejemplos de países vecinos que han apostado por la tecnología y actualmente están disfrutando de los beneficios que han obtenido. Perú lo mismo. Perú tiene 10 años ya de implementación de gobierno electrónico. Perú Digital es el proyecto que los lleva, que están encarando, que va a culminar este 2021. Pero, ¿qué pasa con nuestro país? Es la pregunta, ¿no? Bolivia, ¿cómo está encarando Bolivia gobierno electrónico? Es la pregunta. Bien, quiero contarles un poquito lo que está haciendo Bolivia. En septiembre del 2015, a través del decreto 2514, Bolivia crea la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación denominada AGETIC, que es la encargada de implementar gobierno electrónico en Bolivia. Es así que, a través del decreto 3551, perdón, 3251 de julio del 2017, oficialmente Bolivia implementa su plan de gobierno electrónico y software libre. A partir de ese momento, entonces, la AGETIC, que es la encargada de implementar ese plan estratégico, se hace cargo. Dentro de las funciones que tiene AGETIC, es aprobar y promover políticas y planes de gobierno electrónico, y tecnologías de información y comunicación en el sector público. Otra de las funciones es coordinar la implementación de estrategias de gobierno electrónico en las diferentes reparticiones públicas, evaluar y realizar el seguimiento de los servicios de gobierno electrónico, y coordinar la gestión de incidentes informáticos dentro del sector público. Son, entonces, algunas de las tareas que tiene la AGETIC, que actualmente está encargada de implementar y evaluar el plan de gobierno electrónico en Bolivia. También se ha promulgado el Decreto Supremo 3527, donde se establecen los lineamientos que va a tener este plan estratégico, y el Decreto Supremo 3527, donde se reglamenta también todos los objetivos y el alcance que tiene el plan de gobierno electrónico. Al margen de ello, también se ha promulgado la Ley 1080, que es la Ley de Ciudadanía Digital, que permite el ejercicio de derechos y deberes a través de las tecnologías de información y comunicación. Es, entonces, el ejercicio que tienen los ciudadanos de derechos y deberes a través de las tecnologías de información. Acá está la firma digital y otros beneficios que tiene la tecnología para facilitar la vida de los ciudadanos. Entonces, tenemos por un lado la implementación de gobierno electrónico, acompañado de la implementación de software libre y estándares abiertos, y el plan tiene esa estructura. En la parte de arriba tenemos el gobierno electrónico, que es la política que se quiere implementar, que tiene básicamente tres pilares. Gobierno soberano, gobierno eficiente y gobierno abierto y participativo. Más que adelante desarrollaremos cada uno de esos elementos. En la parte central está la ciudadanía y se irán implementando gobierno electrónico por niveles. En el primer nivel está el gobierno central con todos sus ministerios. En el segundo nivel está la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado. En el tercer nivel están los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales, los gobiernos autónomos indígenas, originarias campesinas y los gobiernos autónomos regionales. Y en cuarto nivel están las universidades públicas. Entonces, de esa forma escalonada es cómo se va a ir incorporando gobierno electrónico en nuestro país. En cuanto a los ejes estratégicos, dijimos que son tres. es el primero gobierno soberano, el cual está enfocado en contar con una infraestructura soberana de JET y centros de datos. Lo que busca con esta política es que tener una infraestructura propia de JET, para eso se va a fortalecer lo que es el internet, la firma óptica a nivel nacional y contar con un centro de datos para manejar la información que se genera en Bolivia. Lo que se quiere evitar es que la información que se genera en Bolivia esté depositada o almacenada en servidores fuera de Bolivia. Eso es lo que no se quiere. Por eso, gobierno soberano lo que trata o lo que busca es invertir en cuanto a infraestructura y equipamiento para poder almacenar dentro de Bolivia toda esa información que se genera en la parte pública. El segundo pilar es el gobierno eficiente. Acá lo que se busca es simplificar los trámites para facilitar la vida de los ciudadanos. Acá ya se ha avanzado bastante, son más de 25 trámites que hay actualmente son digitales y muchas reparticiones públicas ya lo han implementado y esto va a seguir mejorando. Cada vez más trámites y más reparticiones se van a ir incorporando a gobierno eficiente. Y finalmente está gobierno abierto y participativo lo que busca con este pilar es el acceso a la información pública. Entonces, esos tres ejes tienen 14 líneas estratégicas. La primera, que es gobierno soberano, tiene las siguientes líneas estratégicas. Primero, está infraestructura y conectividad, lo que decía hace rato. Se está trabajando bastante en la ampliación de fibra óptica a nivel nacional para mejorar la conectividad. Se está implementando internet en las diferentes reparticiones públicas. Se está trabajando en investigación, innovación y desarrollo tecnológico con la creación de software, software libre de los bolivianos para los bolivianos. Se está trabajando bastante en interoperabilidad para que diferentes reparticiones públicas manejen los mismos datos. La ciudadanía digital, ya dijimos, hay una ley que faculta el uso de tecnologías de información y comunicación para que el ciudadano de a pie pueda ejercer sus derechos y sus obligaciones. Después, también se está trabajando bastante en lo que es seguridad informática y seguridad de la información. El segundo eje de gobierno eficiente que está enfocado en la simplificación de trámites. También está enfocado en la gestión pública para que sea más eficiente y transparente. En el asesoramiento y capacitación técnica es necesario capacitar a los funcionarios públicos, también a la ciudadanía. Mejorar los registros públicos. Permitir que haya un mayor acceso a los servicios de desarrollo económico, por ejemplo, para que se puedan facilitar los trámites, se puedan facilitar, mejor dicho, las formas de pago. Mejorar la calidad de los servicios públicos con la simplificación de trámites se va a mejorar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen actualmente y las entidades, se está incorporando también a las entidades terrestres reales autónomas. Como son, no se está dejando de lado a las regiones autónomas, sino que, más o contrario, se las está integrando con estos lineamientos. y ya el último pilar que está direccionado a lo que es gobierno abierto y participativo, básicamente tiene dos líneas estratégicas, la transparencia y la participación y el control social. No son entonces dos lineamientos estratégicos que tiene este pilar que están enfocados en la transparencia y el manejo de datos abiertos para que cualquier persona pueda acceder a esa información, pueda interpretar esa información, pueda sacar resultados bajo de esa información para que el ciudadano pueda comunicarse con las autoridades, pueda dar su opinión y se pueda controlar de forma mucho más eficiente a través del control social, de la transmisión de cuentas públicas y se pueda conocer realmente cómo se están manejando los recursos de los bolivianos. Son entonces las 14 líneas estratégicas que están establecidas en los tres pilares y el cronograma que está establecido desde el 2017 hasta el 2025. Actualmente estamos en el 2019, muchas cosas se están empezando a realizar, hay mucho todavía camino que recorrer y esperamos que con el tiempo esto mejore, es una gran oportunidad para todos los bolivianos, poco a poco vamos a ir viendo cómo la tecnología va mejorando, se van acelerando los trámites, se va logrando mayor participación, el gobierno se hace mucho más transparente y mucho más eficiente. Pero, para eso es necesario factores claves de éxito. Y estos factores claves de éxito son los siguientes, primero, para que tenga éxito este plan se tiene que capacitar, capacitar no solamente a los servidores públicos, se tiene que capacitar también a la ciudadanía, en manejo de dispositivos móviles, en manejo de aplicaciones, en dar a conocer diferentes plataformas de información, es necesario capacitar a todos los ciudadanos. Segundo, es necesario fortalecer la infraestructura que tenemos, es necesario que todo Bolivia esté interconectado, es decir, que todos tenemos obligatoriamente que tener internet. FIRA óptica para todos, ese es el lema. Tercer elemento, realizar alianzas estratégicas, es necesario que el gobierno realice alianzas estratégicas no sólo con otros gobiernos, también tiene que acercarse al sector privado, el sector privado le va a ayudar al gobierno a poder implementar de forma eficiente un gobierno electrónico, o este plan estratégico que está encarando actualmente el gobierno. Un cuarto elemento es el liderazgo político, es necesario que todos los líderes políticos, las MAE's, que están a la cabeza de las diferentes reparticiones públicas, tengan esa visión de la implementación del gobierno electrónico. Son esas, las cabezas, las MAE's, las que van a posibilitar, viabilizar lo más antes posible los diferentes proyectos y planes que conforman el plan de implementación del gobierno electrónico. Y por último, lo más importante, los recursos. se tienen que destinar recursos a todos los planes que se han definido, se tiene que invertir en infraestructura, en equipamiento, en modernización de las diferentes reparticiones públicas. Entonces, nos queda mucho camino por recorrer. Recién hemos empezado el gobierno electrónico, espero que con esto se pueda mejorar, como se han mejorado como se han mejorado en diferentes países, lo hemos visto, Uruguay, Colombia, Perú, Chile, son los ejemplos que han avanzado bastante gracias a la tecnología de información y la implementación del gobierno electrónico. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes, más adelante les iré ampliando estos temas y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos vemos, chau chau. Gracias.